Hola amigo Libra, estás en el tarot de medianoche y comenzamos con la energía y el arcano mayor que os va a regir esta semana. Así que para Libra en Sol, Luna y Ascendente, ¿qué energía os trae? Para Libra en Sol, Luna y Ascendente. La voz interior. Bueno, pues es una carta en la que te está indicando ya en el que te escuches y que escuches tu voz interior. Que le hagas caso a esos presentimientos que tiene, que no son casualidad, que muchas veces te están avisando, que a veces no los escuchas, pero que es momento para creer en ti, para sacar esa fuerza, para descubrir esos dones que tenéis ocultos, que no sabéis que tenéis, que van a florecer. Así que empezar a creer en vuestra intuición. Escúchate, escúchate más, dejas de escuchar tanto a los demás y escúchate más. Vamos a ver con qué arcano mayor, qué energía te trae con esta carta de tan evolución interna. Así que para Libra en Sol, Luna y Ascendente, Libra, Sol, Luna y Ascendente. La fuerza es una semana para creer en ti, para creer en tu interior, en esa fuerza que tienes, en esos dones que van a ir apareciendo, en que te vas a dar cuenta de que eres capaz de hacer más cosas de las que pensabas hasta ahora, pero que tú mismo te autosaboteabas en cierta forma, ¿vale? Porque cuando te venía algo, tú como que lo negabas un poco. Pues es momento de creer en ti. Esa fuerza, ese empuje, todo eso que va a salir de dentro de ti. Eres más fuerte de lo que crees. Es un momento para conseguir tus propios objetivos, ¿eh? Vamos a ver cómo te afectan los sueños encantados esta semana en Libra. Sol, Luna y Ascendente para Libra. Luna y Ascendente. Libra. Libra. Bueno, pues en este caso, te trae con la sabiduría de los años, de todo lo vivido. Escucha todo eso que ya has vivido. Te va a traer muy buenos resultados. Aquí tenemos un arillo de compromiso, que en este caso son contratos, son pactos, ¿eh? Hechos ya desde una sabiduría. Así que si alguno de vosotros estáis esperando algún contrato de trabajo, pues que sepáis que es muy fácil que esta semana se os dé. Aquí tenéis el anillo, que son recompensas, que son pactos, contratos, firmas. Es decir, la carta de la lupa que te está diciendo que vigiles bien lo que vas a firmar, pero que vienen contratos. Por lo tanto, pero vigila bien la letrita pequeña de todo aquello. Pues bueno, de que, yo que sé, si tenéis intención de compraros alguna casa o incluso de hacer pactos con alguien para trabajar, crear alianzas a nivel trabajo, pues bueno, vigila mucho la letra pequeñita para que luego no tengáis, pues mira, como dice esta carta, ¿no? Que luego no os vengan contratiempos o que os retrasen esos papeles que tanto estabais esperando, ¿eh? Puede ser que los contratos no se vayan a dar rápidamente como ya esta semana todo ahí, ¿no? A veces las cosas no son tan rápidas, pero están en marcha, es decir, no pierdas la esperanza, está muy cerca ya. Si no será esta semana, será la semana que viene, decrétalo. Aprender a decretar, aprender a hacer frases de poder. A traer todo hacia vuestra vida, para que todas esas puertas se abran. Pensad que, como dice la voz interior, el poder está dentro de uno. Vosotros sabéis, algunos, si no, ahora lo aprenderéis, a que yo siempre intento que trabajéis con el poder, con el poder interior y os enseño a ello. En algunos vídeos tengo yo hechos las frases de poder del mes, precisamente para que empecéis a abrir vuestros caminos, vuestra evolución interior. Vamos a ver qué os depara en este caso el propósito de la vida, para Libra. El sol, luna y ascendente, para Libra. A ver, estás en el camino correcto, cree en ti, ves como vas hacia el lugar correcto. Estás tomando las decisiones buenas, certeras, que nadie te haga dudar de ello. Es lo que te dije al principio, que te dije, deja de escuchar tanto a los demás y escúchate tú más. Son cartas que poseen mucho color lila. Todas ellas, en línea, tienen el color lila. El color lila es la transmutación, es el cambio, es a nivel espiritual, a nivel interior. Tu fe, tu creencia, cree en ti, como te dijeron al principio, ya tienes la sabiduría de la madurez. Esto te va a traer grandes beneficios a tu vida. Y estás en el camino correcto, la verdad es que son unas cartas excelentes. Vamos a ver ahora qué te trae las vidas pasadas para Libra, en el sol, luna y ascendente. Sol, luna y ascendente, para Libra. Las artes. Bueno, pues, lo que decía, desarrolla toda esa creatividad, saca todo eso que está interno dentro de ti. Lo que te dije, que ibas a descubrir nuevos dones, quizás no erais conscientes de que a lo mejor podéis creer canciones, por decirlo de una manera. O podéis hacer letras de música, podéis escribir, podéis pintar, buscar dentro de vuestro interior qué os llama, qué os dice, qué es lo que siempre habéis querido hacer pero que nunca teníais tiempo para hacer o no os veíais capaz de hacerlo. ¿Vale? Pues atrévete, quizás te salga el primero, no te salga bien, pero es posible que luego sí que te salga. Tienes las artes acompañándote. Es decir, que esos dones se van a manifestar. Bueno, pues, hasta aquí la tirada y os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría para que todo esto se lleve a cabo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana.